Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Varios famosos asistieron ayer por la noche a un evento de moda. Una de las primeras en llegar fue Gretel Valdés, quien negó estar estrenando Departamento, tal y como lo aseguró una publicación. Es una gran mentira. De repente sí es como molesto que publiquen cosas que no es cierto. O por lo menos denme la llave, no sean gachos, porque no he comprado nada y no... Así que, pues si ya lo publicaron, que me den la llave, ¿no? Una, la inseguridad más, mi hijo más todo. Y otra es que, pues, está padre que publiquen cosas que sean reales, pero eso, pues ojalá y sí, que me den la llave, pero no. Por su parte, la esposa de Beni Ibarra, Selena del Villar, nos habló de las inquietudes artísticas de su hija María. Está tanteando terreno y yo creo que estudiar un poco de todo le va a permitir darse cuenta por dónde. Porque de pronto también nos encontramos escritos increíbles y de pronto sabemos que pinta muy bien y toca instrumentos y la moda le encanta y canta y sí tiene como un poco de todo y todavía no define. Pero tampoco tenemos prisa. La verdad es que está por cumplir 16 años. Hay mucha gente que cree que ya debió haber arrancado desde hace mucho. Por eso, nosotros creemos que no hay prisa y que mejor estudie las posibilidades y vea lo que más le gusta. En tanto que la guapa Laura Carmay nos reveló si durante el tiempo que estuvo trabajando en una telenovela con William Levy y Jimena Navarrete, llegó a ver entre ellos actitudes que relataran su supuesto romance. Yo no vi nada. Yo te voy a ser sincera y compartí mucho con ellos. Yo no vi nada. Yo creo que obviamente siempre van a hablar y yo lo dije. Si no lo iban a decir de ella, lo iban a decir de mí. Entonces, ay ya mira, como digo yo, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pero no, 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 no. Yo hasta me sorprendí con la noticia. Ella contestó de hecho un tuit. Entonces, pues son cosas, siempre van a hablar. Entonces, nadie sabe tampoco. Jimena es muy privada también con su vida. Ella no es para estar hablando ni de así. Pero yo, yo te puedo decir, yo jamás vi nada. Otros de los invitados fueron los hermanos Torre. Andrea, quien además de hablarnos maravillas de su pequeña hija, nos presumió haber recobrado su esbelta figura. Acá cumplí seis. Sí, todavía está chiquita, pero siempre ya, pues yo la verdad es que soy bastante católica y yo soy de rapidita, que esté bautizada. La verdad es que sí trato de cuidarme. Estoy, hago un poco de ejercicio, digo en lo que se cabe, pero sí, pues ahora sí que volver a retomar la figura. Pero sí hay que cuidarnos, comer bien, no quiere decir que me ponga dieta, hay que comer bien y hacer un poco de ejercicio. Y José María, quien nos confesó debido a la próxima boda de su hermana menor Fátima, ya no aguanta la presión de su familia para que por fin siente cabeza. Espero que pase en algún momento, ¿no? A ti te gusta la idea, ¿no? Sí, claro. Venga, venimos de una familia muy bonita, entonces lo que quieres es como replicarlo, obviamente. Bueno, claro que quiero formar una familia y tener hijos, los más que se puedan. No once, obviamente, pero unos dos o tres. ¿Y con quién? Esto ya, estamos en plática. ¿Y hay presión de parte de la familia? No, imagínate, pues obvio, si se casa la más pequeña. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.